Soy Marta Noguera, doctoranda en lenguas románicas y especialista en literatura española contemporánea. Mi investigación doctoral trata sobre la práctica del cuaderno en las letras españolas contemporáneas. A lo largo del siglo XX, cuadernos y libretas han sido una herramienta esencial de trabajo tanto para intelectuales como artistas. Sin embargo, la escasa atención crítica que ha recibido este fenómeno en España podría darnos la impresión de que el cuaderno no ha desempeñado un papel importante en la literatura hispánica del siglo XX. Por eso, uno de los objetivos fundamentales de mi investigación es poner de relieve la existencia de esta práctica en España. Con ese objetivo, estudio los cuadernos manuscritos originales de cuatro escritores de la segunda mitad del siglo XX, María Zambrano, José Ángel Valente, Carmen Martín Gaite y Joan Margarit. He elegido estos escritores y escritoras porque usaron el cuaderno de forma habitual para su creación literaria y ensayística, y eso me permite al mismo tiempo estudiar sus manuscritos como testimonios de una práctica de escritura. Algunos de estos escritos se han publicado parcialmente de forma póstuma, como los cuadernos de todo de Martín Gaite o el diario anónimo de Valente, pero son esencialmente escritos personales y privados, esto es, aquellos no destinados al público general, aunque hoy pueden consultarse en archivos y bibliotecas. En este sentido, mi estancia en la casa me permite acceder a los fondos de la Biblioteca Nacional de España, de la Cátedra José Ángel Valente o de la Fundación María Zambrano, entre otros. En los cuadernos encontramos tanto borradores y notas que preparan una obra publicada, como reflexiones personales, notas de lectura o incluso dibujos y collage. Metodológicamente, aplico a estos escritos una doble aproximación. Por un lado, el estudio comparativo de estos escritos me permite establecer ciertos rasgos característicos de la práctica del cuaderno. Y por otro lado, estudio de forma más exhaustiva unos pocos cuadernos de cada escritor, lo que me permite analizar la configuración de esta práctica en cada uno de ellos y ellas. Esto, además, me permite plantear cómo podemos leer estos documentos que no fueron escritos para ser leídos.